A Julio Salazar, uno de los fundadores y de los que han sido junto a Hernán. ¿Puede ser Julio? ¿Me escuchás Julio? Un abrazo grande para vos, para toda la audiencia, desde acá, de San Luis, del Cierro de San Luis, te mando un abrazo enorme. Sí, cumpliste así, como vos decís, con Hernán, con el Polanco y con Jorge Paredes, allá por el año 2000, medio jugable, medio en serio, como todas estas cosas bonitas que nacen así, en montañas, armábamos, íbamos armando lo que hoy es una hermosa fielidad y que tiene el nombre de Algarroba, Algarroba.com. Vos sabés que muchos se preguntan por qué Algarroba.com y cuando vi la historia, no, no, me sorprendió mucho. Vos sos maestro rural, ¿cierto Julio? Yo me docentro acá, justamente en la sierra de San Luis, trabajo en la escuela del campo, y ahí, recién allá por el año 99, 2000, había llevado una sola computadora a la escuelita, una escuelita en la sierra del departamento San Martín, y había que generar los primeros correos electrónicos que aquellos, los más melancólicos, memoriosos, se van a acordar de que era para poder tener el chat, el messenger, los correos, había que tener las direcciones de Yahoo, de Hotmail, entonces, también decía la normativa que había que, y que los tutores de los niños tenían que tener acceso, tenían que tener la información, ¿viste? Entonces yo les explicaba a los chicos, y les decía, bueno, para la semana que viene tienen que traer su dirección, y que, y que, y que, y que, y que la contraseña que van a poner, vamos a poner el, el número de, de DNI, ¿viste? Le ponía, pero tienen que fijarse cómo se va a llamar, ¿viste? Por ejemplo, Emilio de Santa Fe, ¿viste? Emiliano, que es el amigo de, de la radio, arroba Hotmail, arroba Yahoo, y los pibes iban al campo, pero acá sucede que en las zonas rurales la mayoría de los chicos son familias numerosas donde viven generalmente los abuelos, algún tío, y la mamá, el papá, ¿viste? Entonces las abuelas me, me, me venían de la escuela medio retarde, ¿viste? Me decían, y el profe, ¿qué que es nuevo? Le dice, no sé si usted no sabe, pero no hay algarroba en mayo, en junio. Eso no hay, dice elgarroba, le tiene que esperar a enero, dice diciembre, enero. Para, para poder hacerle algarroba, para poder traer algarroba. Y no sabía cómo hacer para explicarle, entonces. Ahí fue naciendo esta idea de cantar canciones que son bastante antiguas, bastante viejitas, y esta modalidad de ponerle bajo batería, viste, una sección de vientos. Y ahí fue naciendo, ¿sí? Algarroba, y algarroba.com, y fue que hable bonito. Qué lindo, qué lindo. Y le han dado un toque diferente a la música, como vos decís, con otros instrumentos, y tal vez llegando más al público más joven, sin perder la raíz de la música kuyana. ¿Cierto, Julio? Y creo que fuimos, como instalándonos desde ese lugar, pero sin planearlo, compadre. De verdad que ha sido algo muy bonito tener, nosotros hoy en día actuamos y hay niños, niñas, bebés, prácticamente, criaturas de 2, 3, 5 años, que van con su padre, y entonces su abuelo está bien escuchándonos, y eso es un gran privilegio, viste. Pero hay un gran rango etario de gente joven, entre 15 y 40 años, que escucha la banda y que nos sigue, viste, que tenemos acá, son, digamos, que tenemos mucha presencia en la región kuyana, y gente de, como se dice, gente del palo, viste, bailarinas, bailarines. Ese es un público, pero después está el otro público, el público fallero, el público que escucha el agarroba, y que no son bailarines, pero que les gusta la banda y que están enlazaditos, o preparando las pastas de fin de semana, y está el agarroba sonando detrás, y eso es hermoso. Sí, ese rango etario es muy fuerte, entre los 15 y los 40 años, que sería nuestra mayor cantidad de seguidores, de público, ¿no? Querido, Julio, que siga siempre esto vivo, ¿no? Mantener las tradiciones, es la música que uno ha mamado de chico, que le han hecho escuchar los abuelos, los padres, y bueno, creo que es muy rico nuestro folclore, es muy rico, desde donde lo mire, desde el norte, del sur, este, oeste, todas las músicas tienen algo que a uno siempre le tira, le llaman. Por supuesto que... Sí, sí, te escucho. Sí, tiene que ver con esto, ¿no? Que hablábamos ayer, y saludábamos un rato, yo creo que tiene que ver con... con también con la presencia, y no quiero caer en la lisonja, sino que siempre lo digo, desde un tiempo a esta parte, los medios de comunicación se han comprometido con la difusión de la cultura, principalmente estos medios, como en el que está vos, los medios independientes, medios también similares, así como las bandas independientes, ¿viste? Los medios independientes que se construyen por sí solos, que tienen las ganas de comprometerse con lo que está sucediendo, también es de gran ayuda, ¿viste? Porque, a ver, antes dependíamos de una o dos radios que nos difundieran a nivel nacional, y hoy en día tenemos esta ventaja de los medios independientes que se comprometen, ¿no? Y está buenísimo, está buenísimo, porque si no, por ejemplo, hoy sería imposible para nosotros llegar a Santa Fe, y gracias a estos llamados, y suceden estas cosas re bonitas, ¿no? Y así mismo nos pasa con la música, ¿no? A nosotros nos lleva música desde allá, desde aquellos pagos, que antes era imposible, era imposible reconocer, o ir a conocer los ritmos de otros lugares del país, y hoy en día, ¿viste? Nada, escucha radio por internet, y llega todo más bonito, más fácil, y está bueno también eso, está bueno, el buen uso de la tecnología, ¿no? El buen uso de la tecnología. Acá, Víctor, nuestro director de la radio, Víctor Foggi, me apuntaba también, las radios comunitarias, decía, las radios comunitarias, que hay muchas y son independientes, por supuesto, independientes de todo poder, digamos. Y, Julio, te quería decir... Con esa idea, ¿no? Las radios comunitarias, maravillosas. Sí, señor. Me lo voy a guardar. Claro que sí. Julio, acá me preguntaba Omar Fernández, otro de los operadores que tenemos, de los que arma toda la programación de la radio, la diferencia entre la tonada, y... ¿qué era que me preguntó? ¿La tonada y la cueca? Entre la tonada y la cueca, ¿qué diferencia hay, me dice? Bueno, esta vez está buenísima la pregunta, ahí el compadre Fernández. En realidad, es un sueño muy diferente, porque, así, rapidísimo, la cueca cuyana, nos viene desde el Perú, o sea, digamos, la raíz es la sana cueca, allá desde el Perú, con la conquista, baja, cariñosamente digo esto, geográficamente explicado, baja desde Perú a Bolivia, y se convierte en la cueca norteña, cueca, cueca ahí bien saltadista, entra a Santa también y Jujuy, también es convertida en cueca norteña, pero, la corriente colonizadora que baja por Chile, la convierte en la cueca de los huasos chilenos, la cueca, viste ya un poquito menos saltada, y entra a la región de Cuyo, y acá se convierte en cueca cuyana, que tiene primera y segunda, la cueca cuyana tiene primera y segunda, y lo que tiene es que se baila, la cueca tiene coreografía, se baila, se baila, se baila, acá goza, goza de muy buena salud la cueca, en nuestra región, viste, al hecho del festival, el festival nacional de la cueca, el festival nacional de la cueca, el festival nacional de la cueca, acá en Mendoza, ahí tiene mucha presencia, mucha, digamos, la cueca, en todo momento, hoy en día, goza de muy buena salud, y la tonada, la tonada no se baila, no tiene coreografía, y la característica principal de la tonada, es que tiene el cobollo, que en la última estrofa, en la última estrofa de la tonada, vas a poder escuchar o cantar, si te toca algún día cantar una tonada, vas a tener que improvisar el cobollo, ¿no? Compadre, vas cantando la tonada, las tres estrofas, y dice, compadre, Fernández, esta tonada es para usted, porque es mi amigo, y lo quiero, y siempre le cantaré, el cobollo, es otra cosa, al compadre Emilio, lo nombré, linda ocasión, para que entramos, tomemos juntos los tres, eso me gustó, Julio, y termina, y la característica, principal de la tonada, es que termina siempre, con un pago, hay que pagar el cobollo, y no es con dinero, precisamente, mi cobollo, mi tarjeta de crédito, se paga con un traguito, se paga con un trago, porque se usa para hacer el ata, y se canta en todos lados, por eso vamos a ver acá, los escenarios, y en el caso, en particular, y cuando se canta, bueno, toda la tonada, se paga, se paga con un cobollo, viste, hay que ir y pagarlo eso, porque si no, no ha terminado, si no se canta, se toma un traguito, no termina la tonada. Qué lindo, qué lindo saber todas esas cosas, que por ahí, uno no las tiene muy claras, o desconoce, por no ser de ese lugar, Julio. Sí, es que a mí también me gustaría, después también recibir información, sobre los ritmos de la malla, que me encanta, que conozco, reconozco mucho, pero, bueno, es importante siempre, frenó la difusión de, de la música de raíz folclórica, de las regiones, yo me considero un amante, amante, con todo mi cariño, de la chamarrita, por su ritmo, por su ritmo, y por sus letras, viste, también, y es tan maravilloso, que por ahí, no llegamos a conocer, a los artistas, que verdaderamente, están haciendo cosas bonitas, pero sí, lo que nos llega, por medios nacionales, viste, entonces, está bueno, la radio comunitaria, como dice compadre ahí, y en este tema, de la difusión, de los artistas, por ahí, independientes, y, y me encantaría, pues, recibir información, de artistas, chamarrero, viste, que, para escuchar chamarritas, que acá, ¿sabes qué? Un asado y una chamarrita, que esté sonando de fondo, no puede salir mal, seguro que no, seguro que no, tal cual, te voy a compartir, después, algunos contactos, de algunos amigos, que están con la música, que vos, me estás diciendo, la que te refería, la chamarrita, las cosas litoraleñas, así que, te voy a pasar contactos, de un amigo, Marcos Pereira, que es muy bueno, y uno de las, de los jóvenes, de los tantos jóvenes, que está, ¿lo conocés Marcos? Marcos Pereira. Claro, ¿sabes qué? De hecho, nosotros ahora, bueno, estamos en, en el aniversario de 24 años, la semana pasada, tuvimos el festejo, acá en San Luis, y ahora, se viene, estamos organizando, para Villa Mercedes, en el predio, la calle Angosta, y se ve re bonito, ver si podemos contar, con algunos artistas, de allá, de aquellas obras, para que vengan, a mostrarse, y compartir, lo que, lo que están haciendo, con nosotros, y con nuestro público, con nuestra gente, así que, está bueno, te voy a encargar, después, contactos y material, de artistas, en el canal. Y, también te vamos a pasar contactos, de Cuarteto Caré, Cuarteto Vocal, que andan muy bien, bueno, Opus, Opus 4, Víctor, le ha cedido, el lugar a ellos, ahora, le ha dado un legado, andan muy bien, son rosarinos, así que, te vamos a pasar el, el contacto, Julio, también de ellos, una de esas, quien dice que, que no se van para allá, y se arma, una fiesta, grande, más grande, de lo que, de lo que va a ser. Si, si, la retrasita, viene, bueno, a ver, la vida, nos ha ido dando, muchos amigos, muchos amigos, y ahí, estamos tratando, eh, ya estamos casi, confirmada, que viene el Lucio, viene el indio, Lucio Rojas, viene, los muchachos, por el, 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 San Juan de Mendoza, y por qué no serían lindo también, hoy pensándolo, algún artista, algún artista popular de Santa Fe, alguno de, de ahí, de Rosario, viste, así que, tenemos muchos amigos por allá por Rosario, así que, estaría bueno también eso, ¿no? Ojalá que sí, Julio, que se dé, que se dé ese encuentro tan lindo. Julio, acá, me comentaba Víctor, seguramente lo conoces, ¿cómo es el nombre? Roberto Mercado. Roberto Mercado. Puntano, el mendocino. Puntano, el mendocino, ¿lo conocés? No, el mendocino. Estuvo, estuvo aquí, estuvo aquí en Radio Álvarez, ha estado en vivo aquí, visitándonos, hace, ¿cuántos años? Dos años atrás. Es un gran periodista, pero además de ser periodista, es un gran compositor, tiene cosas copadas, como se dice acá, ha compuesto cosas muy bonitas, y además que es un tipo, nada, es re bueno, es un mendocino de ley y también un gran difusión de la cultura, ¿sí? Un amigote, amigote nuestro. También estuvo en Corquín este año con nosotros, ¿sí? Mirámos qué bueno falta que vengan ustedes, entonces, de allá por acá. Ojalá, ojalá algún día te podamos visitar, cómo no, cómo no, sería un gustazo, y conocer tu provincia. Sí, sí, acá, tenemos, como te decía, tenemos siempre la costumbre de recibirlos con yogur con cereales, y con chichur, y acá también, acá son todos, también, de esa onda, del yogur con cereales. Sí, chichur con cereales, yogur con cereales, acá no comemos, no comemos chivos, cabritos, no comemos jamones, no tomamos vino, esas cosas no, no existen acá. Entonces, vamos a andar viviendo, me parece. Vamos a estar en la salsa nuestra, Julio. Julio, te agradezco mucho esta comunicación, y bueno, sé que están trabajando mucho, y en estos 24 años de festejo, la otra vez, escuchábamos a Roberto Alvarado, una nota que te hizo también, en el programa Telares Musicales, que también sale por aquí. Y bueno, también... estamos en contacto con él. Y bueno, de ahí él me pasó tu contacto, también estuve ahí, hablando con él. Y le agradezco a él también, poder estar con vos ahora, hablando en este momento. Bueno, Julio, te quiero decir muchísimas gracias, no va a ser la última vez, que estemos en contacto, y bueno, después te voy a pasar algunos contactos, de muchachos, que están con la chamarrita, y la música del litoral. Vale, dale compadre, va a ser un placer, y bueno, mantengan un contacto por ahí, si se complica ahora, que los vamos a invitar, se preparan para los 25 años, que también vamos a hacer una fiesta, en el año que viene, pero estamos encaminados, ¿quién te dice? Por ahí se vienen, ahora, el mes que viene, para nuestro festejo, en la calle Angosta. Y mando un abrazo grande, gracias, como te dije recién, gracias por la difusión, y el apoyo a los artistas populares, porque sin ustedes, quedaríamos ahí, en una obstinada muestra, de ensayo nada más, así que, gracias por el apoyo. Un abrazo grande, compadre. A ustedes Julio, y mandales un saludo grande, a toda la banda, a Hernán, que ayer también, me facilitó tu contacto, y bueno, a todos, la verdad que, muchas gracias, y nos vamos, escuchando, la versión de ustedes, si tú supieras, el tema de Tarragón Ross, hablando de música, de Víctor Areña. Sí señor. Gracias Julio querido, un abrazo grande, desde Radio Álvarez, avanzando soledades, soy Emiliano, Víctor Hugo Foggi, en la dirección técnica, Omar Fernández, está mi hermano, Rodrigo también, un abrazo grande, a toda tu gente. Abrazo compadre, un abrazo a toda la banda, y a todo el equipo. Gracias, gracias Julio querido, escuchamos, si tú supieras. me voy a dar, 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 que se va, que se va, yo no sé, si todo el tiempo, esperé de ti, el amor, habrá dejado, para mí existir, un abrazo, un abrazo. Yo no sé, tú no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, Si tú supieras cuánto sufro yo, no hay razón para que vivas, si tú supieras cuánto tengo aquí, En mi pecho todavía Habrá dejado de existir el mar La tierra del sol y hasta mi vida Pero mi amor no morirá jamás Porque así te quise mirar La tierra del sol y hasta mi vida